Hoy contamos 20 de enero del 2023, como ustedes recordarán, yo coseché estas semillitas frescas el 10 de diciembre del 2022. Esperemos que me dé resultado, ya están sequitas para extraer sus semillitas y volverlas a sembrar en un terrenito. Mis lindas semillas de rabanito orgánico, sembradas en la terraza en un huerto aéreo. Bueno, he empezado a sacar las semillitas de los rabanitos, muy grandecitas, son bien semillitas, bien gruesitas. Se ve que sí van a estar siendo lindas plantitas. Estas para extraer todas sus semillitas de los rabanitos. Listo, he terminado de extraer las semillitas de los castellitos de los rabanitos. En algún momento las semillitas serán sembradas en un terrenito.